Ya no quiero bancar, el bonde acaparado, lo tengo bien pensado, una moto voy a probar Que buena decisión, un día apareciste y mi vida cambió Y ahora tengo mi wave, su andar es ligero y divertido Ahora tengo mi wave, yo ando en onda y no en colectivo Ahora tengo mi wave, con dos mangos le lleno el tanque Ahora tengo mi wave, la onda siempre va pa' delante ¡Tengo mi ondita! Onda Wave, es la que va